Buenas tardes a todos. Hoy es 7 de mayo, 2022, Seminario de Dirección General y tenemos una vez más una jornada extraordinaria. Una jornada que invita a la reflexión y la inspiración. Porque los alumnos desarrollan sobre el cuatrimestre muchos trabajos y lo importante es lo que ellos aprenden. Y fundamentalmente esta actividad es de integración. ¿Y qué decimos? Hasta ahora estuvimos trabajando en aspectos que tienen que ver con la práctica de la dirección. Y esto lo denominamos dirección en la práctica. Pero a su vez también nos hemos nutrido de experiencias y de entrevistas de muchos directivos. Que son muy enriquecedoras por la variedad porque cada uno de los alumnos también responde a distintas cuestiones que estos ejecutivos han tenido que enfrentar. Pero lo más importante ocurrió durante la tarde donde con sus respectivos coach todos compartieron esas experiencias. Y ahora como testimonio final nos van a brindar en una frase, en unas pocas palabras, no más de 20 segundos, cuál fue la experiencia que quedó de todo esto. Así que vamos a comenzar. Gracias, Ariel. Bueno, el LOMAX me permitió reforzar todos los aprendizajes que estuve a lo largo de la carrera y también relacionarlo con los conocimientos y experiencias que nos compartieron los distintos entrevistados. Muchas gracias. Andrea. A mí también me permitieron reflexionar acerca de los aprendizajes que me fue dejando cada uno de los trabajos prácticos y también escuchar a grandes profesionales y aprender de ellos. Gracias. Jessica. Me permitió integrar los conocimientos adquiridos en cada actividad y también ver la aplicabilidad de los mismos escuchando a los directivos que nos brindaron las charlas. Perfecto. Alan. Bueno, fue una experiencia muy enriquecedora ya que vimos todos los trabajos, los analizamos y vimos qué nos dejó cada uno y qué tenemos por delante. Excelente. Ramiro. Me dejó una caracterización de todas las herramientas y conocimientos y nos hizo hasta el momento. Sofía. Y bueno, a mí el Lomas lo que me dejó es poder establecer aquellos puntos en los que tenía que fortalecer dentro de los conocimientos y poder también escuchar tantos disertantes de la alta dirección. Gracias. Pamela. El Lomas fue una experiencia muy rica para todos nosotros porque pudimos relacionar los conocimientos aprendidos en el seminario y también con las entrevistas de cada uno de los disertantes. Gracias. Analia. Bueno, valor agregado de conocimiento y aplicación de herramientas. Excelente. Belén. La importancia del trabajo en equipo y también el debate para poder tratar todos los temas que vemos en el material. Erika. Interrelación de todos los temas y aplicabilidad de todos los conceptos. Natalia. El Lomas me permitió integrar y profundizar todos los temas que hemos visto en esta primera etapa. Gracias. Hernán. El Lomas es una experiencia superadora que me permitió ver los trabajos y experiencias vividas hasta el momento. Juan Manuel. Una experiencia enriquecedora que nos hizo ver todo lo que fuimos aprendiendo durante esta día en el seminario y un aprendizaje para seguir aprendiendo en el futuro. Excelente. Javier. Me permitió ver y relacionar todas las herramientas que hemos trabajado hasta ahora y llevarlas a la práctica con los distintos casos. Muy bueno. Paula. Me permitió ver los conceptos que teníamos adquiridos a través de la teoría y cómo le aplican los diferentes disertantes. Karina. Bueno. Aprendí a identificar los conceptos que yo tengo adquiridos y hacer foco en aquellas que debo mejorar y aprendí también que la experiencia sigue siendo una gran fuente de conocimiento. Excelente. Daniela. Bueno. Fue una experiencia enriquecedora en la que pudimos ver a grandes a través de su experiencia y poder trabajarlo también. Jorge. A mí me ayudó a entender los conceptos teóricos y ver su aplicación a partir de la palabra de los CEOs que hemos sido entrevistados. Excelente. Gastón. Bueno. Fue una jornada muy intensa que nos permitió reforzar los conocimientos de todas las actividades que vimos a lo largo de la materia. Muy bueno. Miriam. Me permitió relacionar todos los temas y me di una visión holística de las diferencias de la universidad. Perfecto. Julia. Sí. Una experiencia enriquecedora que me enseñó a aprender cómo transversalizar todos los temas que vimos en la carrera que es el transporte. Muchísimas gracias. Es altamente gratificante poder ver a todo un conjunto de profesionales y futuros profesionales pudiendo en tan alto nivel discutir acerca de la problemática de la dirección y compartiendo la entrevista de los distintos ejecutivos. Les agradecemos a todos y como siempre terminamos, lomas, lomas, lomas. Muchas gracias. 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 Gracias.